Juego de bootleg, chanchaos, en serio, en serio Saltando en tu tecao, rapero de jao, con la cojera de jao Si cuando llego, jao, si eres estilo lijao En la guitarra de St. Johnson, en la muerte de Jackson El reato de la tierra silenciado por Jackson El justo busto, machacando pipis punto Y mi blog, que adorna como flores de difuso Taqueos con fanca, menducid y el brinque de vino fiel Tierra pa' tu, lobo y acrícols, ormeandose en fin Mis versos sacados de water a por fin Es cárcel, se mejora, vení de Dragon Ball Una mierda, igual que tu estilito sin flores Es el pop-pop de Madrid, con un traje rojo Nadriño con un rifle, la mitad del salón Roderas en el techo y tu crepas es vacío San tres bandas, son de falta y bajo mi diva Sonidos, sonidos fríos Y tus amigos tienen que escribir cien temas largos Pa' hacer uno mío Y soy un villano, haciendo ganja, sé de año, escucha Si pillo el bolígrafo, mi edificio expuesto Y vuelve el asma, siempre la misma Tú quieres ser disbaño, tomador de vispas Afino mi freestyle y sale Fispas, sonido frisclas Tomo notas, donde pillo tengo temas En un risla, rapeo por flash, flash Palabras que hacen bombas y van al compás Vivo solo en esta isla Dando la voz de Moe's Isla, llámenme bohemio Traje uranio, noticias frescas desde el subterráneo Ropo mi cráneo cada vez que escribo Sufro de un chobio en este radio verbal Estoy de vivo y sigo siendo el mismo desde que empecé Te arrapo un esfinge Ha votado el monje desde que cumplí los quince Hice el diario Porque quemo tu estatus, tú y tu estatus No, el trato es de uno que yo tengo, mis rotus Palo como brutus Sí, bueno como pocos ¿Os comáis estilo? Lo trajimos nosotros No tengo votos, pero tengo mi urna Poniendo una alfombra, me he subido a la lampurna Sombras persiguen mil pies Son quince corpos contra el seis mediocres Tenemos lo que tú lo suples Reforredor de tu super Por la noche lo cubres Me quedo con Mr. Kutler Antes que con Kari Pues suple Tu intestino no era el tuyo Desde que entré este rollo Riaio La la vacuna Y una puerta mayor Lleva la mora La la mora De la corta gente de tus cascos Con traigo pudrido Paso del fresco No, no cabe en un flasco Quiero que suplacen La altura de este listón Escruto de estar exacto Siempre cerrado en el claustro Tío, tío ¿Cómo? Siempre cerrado en el claustro Tío, tío Ok Siempre Bienvenidos en el claustro Por favor, hagan silencio Acústica es la estante Hay música La adoración Nos piden la contemplación Y la escritura De esta cultura Vendimos junto Como tú Pero de solas y me entra Si quieres ser diferente a la masa Pasa, siéntate, siente Tú como en tu casa Mi cuarto es pisa La prosa es musa No tengo prisa Soy yo quien pone todo en esta presa Yeah